Inés, yo quería pedirte perdón No me alcanza con eso, quiero que te pise un tren Inés Me da bastante castigo tu, ¿eh? ¡Ay, cállate! ¡Los dos me mentiré con lo de Lucas! ¡Los odio! ¡Muérase los dos! Hola Es injusto que te vayas por mi culpa No, no fue tu culpa, yo te lo dije Los dos quisimos ayudar a Flor Igual no te preocupes con mi, yo voy a estar bien No sé, cuando vuelvas podemos ser amigos Tendría que pensarlo mucho